¿Qué es la segunda conferencia internacional? Contar con la presencia de una importante delegación de dirigentes que a lo que al día de la fecha tenemos confirmaciones de 23 países y una delegación de 42 dirigentes que pretenden debatir juntos con nosotros, no solamente la coyuntura internacional, sino de qué manera abordamos ir y organizarnos hacia donde está la mayoría de la clase trabajadora que en este tiempo se encuentra en la informalidad, en la temporalidad, en las distintas versiones de precarización y también en algunos casos vinculados a la explotación laboral. Y el otro eje que vamos a desarrollar es seguir insistiendo sobre los bienes comunes, porque hoy en el mundo gran parte de la disputa es quién controla la naturaleza, los recursos naturales, y tiene que ver con soberanía material en cada uno de los países, pero también tiene que ver cómo se va configurando el mundo en sus distintas etapas en las que interviene la metamorfosis del capitalismo. Y pretendemos en la legislatura porteña, en el Salón Dorado, tener una conferencia que es muy probable que estimule a otras centrales, no para definir objetivos en un lugar determinado del mundo, sino para que vayamos sumando la construcción de una nueva conceptualidad que nos permita un discurso unificado como un movimiento de trabajadores a nivel mundial, porque el capitalismo actúa en forma global. Entonces es muy probable que aprendamos de las experiencias de resistencia que se aporte en cada una de las exposiciones, pero seguramente saquemos la voluntad de poner como eje principal, revisar la práctica de solidaridad. En esta conferencia van a estar participando centrales sindicales que están en el marco de la CCI y de la Confederación Sindical de las Américas, pero también van a estar centrales sindicales que tienen su afiliación en la Federación Sindical Mundial y en el Encuentro Sindical en Nuestra América, por lo cual va a ser bien diverso la representación que va a estar acá. Y nosotros pensamos tirar la primera piedra de un debate que lo consideramos de riesgo, porque nos saca de la comodidad de pertenecer a estructuras sindicales donde está organizada la minoría de la clase mundial. Donde está la mayoría de la clase mundial hay que ir a buscarla, a convocarla, y obviamente que van a surgir nuevas experiencias de organización. Y hablando de la afiliación mundial y de los trabajadores organizados, ¿durante el neoliberalismo descendió la tasa de afiliación a nivel mundial de los trabajadores? Sí, hay países que han mantenido una tasa histórica, pero la mayoría de los países, por la alta rotación y relocalización de los esquemas manufactureros, ha descendido la tasa sindical, con lo cual nos encontramos en muchos lugares, diría en la mayoría, con un sindicalismo débil en la negociación y con un sindicalismo, podríamos decir, anticuado a las realidades reivindicativas que tienen la clase, si entendemos a la clase como el que está buscando trabajo, el que trabaja y el que trabajó. Si la entendemos solamente como el que está trabajando, es un aspecto solamente parcial de lo que es la clase trabajadora en el mundo. Entonces, la relación capital-trabajo es otro de los temas de debate, porque no solamente hay que dialogar, sino que hay una disputa permanente de cómo se distribuye la riqueza. Nosotros decimos distribución justa de la riqueza y eso nos lleva a tener datos concretos de cómo es esa relación capital-trabajo, que hoy es totalmente asimétrica entre lo que se reparte en salario y lo que queda en las tasas de ganancia del sector del capital. Esos son los grandes debates que hoy tenemos. Eso define más empleo y quién los paga, o define un estructuramiento en el mundo de la búsqueda, de las inversiones, de las transnacionales, es dirigirse donde está el costo laboral más bajo. Por eso nos encontramos con datos, como por ejemplo, de que China, que fue la, por decirlo de alguna manera, la niña bonita, de que todas las inversiones iban a parar hacia ese país, hoy el costo laboral de China está más alto que el costo laboral en Pakistán, en Vietnam y ya empresas que estaban en China se trasladan a esos lugares porque es la disputa de maximizar ganancia a costilla de este esquema de relación que hay hoy en el mundo laboral, de tener un universo mayoritario en esto que digo que es temporal, informal, precario y que linda, en muchos casos, con la explotación. Sí, además los Estados ya no son más árbitros entre el capital y el trabajo, entre los empresarios y los trabajadores, sino que se están volcando, como en el neoliberalismo, a los empresarios y no a los trabajadores. Entonces los trabajadores quedan totalmente descubiertos. ¿Esto pasa en todo el mundo? En el esquema global, las distintas etapas es donde se ubican las inversiones y en las inversiones también juegan los gobiernos. Por ejemplo, en este tramo, muchos gobiernos están planteando paz social y eliminar el derecho de huelga porque justamente la inversión lo que pide es paz social y lo que pide es costos laborales. O sea, que las organizaciones de trabajadores no peleen por reivindicaciones justas. Eso es lo que pide. Y si hay que eliminarlas, en algunos casos se planifica la estigmatización primero, después viene el debilitamiento y si es necesario, en algunos casos, políticas de exterminio, que empieza por los cuadros sindicales, que en realidad un cuadro sindical es un organizador. Y las inversiones, que yo creo que estamos en una etapa donde se están reorientando dónde van a ir las nuevas inversiones y donde está problematizado el sindicalismo, es justamente en la OIT donde se pretende no tratar casos que estén vinculados con derecho de huelga. Entonces, son desafíos importantes. Nadie lo puede resolver solo desde cada uno de los países porque, como queda claro, no son temas nacionales como a principio del siglo XX, hasta las revoluciones eran de características nacionales. Hoy, el esquema es transnacional, el esquema de los gobiernos es posibilismo y todos están en la búsqueda de captar inversiones y para eso preparan condiciones favorables a las inversiones. Este encuentro internacional se va a dar también en el marco del Congreso Nacional de la CTA. ¿Qué crees que tienen los dirigentes provinciales de la CTA y la CTA en su conjunto para enseñarles o para aportar al resto de las organizaciones mundiales? Bueno, nosotros lo que tenemos para aportar ahora es el ensayo que hemos hecho de unidad en la acción, o sea, romper los dogmas de que si te juntás o no te juntás con quien coincide con vos ideológicamente, sino que ubicar que quienes están luchando, siempre una estructura sindical es una herramienta defensiva en cualquier lugar del mundo. Entonces, estar unidos en la lucha, no pones en debate cuestiones dogmáticas de si pensamos exactamente igual, sobre todo, tenés un programa de coincidencias y ubicás esto que hemos llamado nosotros unidad en la acción y que en el caso argentino ha dado resultado para resistir determinadas políticas que atentan contra los derechos de los trabajadores. Entonces, eso es lo que mejor podemos mostrar en un aspecto de actualidad. En el aspecto organizacional nosotros somos a voz autorizada para hablar de clasismo, pero no por discurso, sino que el esquema fundacional de la CTA es clasista en su forma organizativa. No podemos propagandizar de que hay cosas fáciles en lo que planteamos, no es todo difícil, pero sí hay una experiencia importante como para hacer conocer aún más de lo que ya hemos hecho conocer, como por ejemplo nuestra experiencia autogestionaria. O sea que también es un esquema defensivo, pero que lo convertimos en un esquema propositivo. Y lo otro es no confundir centrales débiles con capacidad sindical. O sea, hoy en el mundo lo que está debilitado son, en muchos casos, las centrales, pero los sindicatos siguen teniendo una vigencia muy importante, cada uno con su tasa sindical. Pero en el caso de la Argentina, si bien el gobierno ha logrado avanzar sobre una estrategia de fracturamiento de la estructura sindical histórica de la Argentina, lo que no ha podido es sacar de escenario el poderío sindical histórico que tiene la Argentina. Nosotros todo eso lo vamos a estar no solamente mostrando, sino también tratando de fortalecer esquemas de articulación y tratar de encontrar la velocidad política para un actor internacional que después del movimiento de trabajadores en el mundo, el otro actor internacional grande son las transnacionales que tienen capacidad internacional. Si nosotros podemos encontrar eso que lo vamos a lograr a través de la fraternidad, nadie puede llevar de las narices a nadie, nadie tiene la verdad revelada, nosotros no queremos sacar grandes objetivos, lo que queremos decir es que en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, cada año hay una conferencia internacional que está en la agenda internacional del sindicalismo y que cada vez se está convirtiendo en la primera o una importante delegación, esta es más grande y pensamos que la tercera va a ser más grande.